¡Señores! Día de contenido, primer día de contenido con la Play 5 Pro. Ya no me va a dar tiempo casi ni a hablar de lo raudo y veloz que carga esto con la nueva Play. Madre mía, macho. Eso sí, no se ve ni la pantalla de carga. Quiero ver la pantalla de carga porque, señores, no sé si es un bug o no. Enseñame la pantalla de carga, por favor. Porque el evento del Balón de Oro, a ver si me enseñaron la pantalla de carga, empieza... Bueno, en 14 horas. No sé por qué tuve tener un equipo lamentable que cualquier cojo con un equipazo te gane. Pues aquí tienes las monedas más baratas y fiables del mercado con el código chigre. Un descuentazo increíble. Y si no te sale nada en sobres con estas monedas, te aseguras, jugadores top. ¡Cojones! Es que la Play 5 Pro va tan rápido que no da tiempo que carga la pantalla de carga. Es increíble. ¡Pome la puta pantalla, coño! Ahora, ya está. ¡13 horas 58 minutos! Aunque no nos han puesto pantalla de los centuriones, que es lo que viene mañana. Ahí está. ¡Evento de cedidos! Empieza, señores, no empieza mañana a las 7, sino que empieza mañana por la mañana. 9 de la mañana, hora española, señores. Habrá que ver. Así que mañana habrá que madrugar. Mañana madrugaremos, señores. Y mañana tenemos directo a esa hora. También haremos luego por la tarde, pero mañana estaremos en directo. Así que os espero ahí. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy. Jueves, antes de contenido. En lata mesa a las 4 de la madrugada. Pues ahí lo tenéis. Bueno, no todo lata. Me imagino que en Argentina, ¿no? Bueno, mira, mira qué rápido van los menús ahora, ¿eh? Para mirar aquí si hay algo nuevo o no. Totalmente. A mí, la verdad es que no me beneficia mucho el tema de que vayan más rápido los objetivos. Porque si ya no los veo yendo lentos, imagínate yendo rápido, ¿eh? Bueno, vamos a ver si han metido Evo el día de hoy, chavales. Nanay. Ni una Evo, tío. Ni una Evo hoy, ¿eh? Ni una Evo, tíos. Hoy solo vamos a tener la renovación del Este. ¿Y las marquesinas? Aquí está. El héroe. Uy, tengo que acordarme de hacerme el Darmian este. Esto no. Esta no. Vale, futbolista. Dime que por lo menos tenemos futbolista nuevo. Toca jugador ya, ¿no? Ah, mira, Robertson. Anda, pero Robertson es flashback. Gana a Robertson de momento de futbolista y celebra su gran inicio de temporada con el Liverpool en la Premier League 23-24. Hombre, con esas stats tampoco es que le hagan mucho honor a su gran tal, ¿eh? Va volando ahora el menú, ¿eh? Ahora van a tardar los vídeos la mitad, chicos. Y no me gusta. Yo quiero ganar dinero subiendo vídeos. No me gusta. Mira lo rápido que ahora se ve el contenido, ¿eh? Mira lo rápido que va el menú, tío. Es que así no tiene gracia, ¿eh? No tiene gracia. Voy a volver a ponerme la Play 5 normal, ¿eh? Voy a devolver esta. Voy a devolver la Pro, ¿eh? A ver, en verdad son buenos números, buenas stats, pero como que le falta algo, no sé. Para mí le falta algo al Robertson este para ser súper utilizable, ¿no? A ver, vamos a ver lo que piden. 8-1, 8-2, 8-4... ¡Es verdad! Es la primera vez que me carga el juego sin bugs y los triangulitos esos, ¿eh? También se soluciona eso con la Play 5 Pro, es verdad. ¿Te imaginas? 8-5, 8-3, 8-4... A ver, caro no es, la verdad. Caro no es. Sinceramente es bastante aceptable. Si usas Premier y no tienes al Dalot súper mejorado Evo, que a Dalot lo puedes poner por la derecha y a este por la izquierda, pues está bastante bien el Robertson. La verdad es que a mí me la pela porque tengo Capdebilla, Mendy, W, Evo, tal... A mí, sinceramente, me la pela. Bueno, tenemos el héroe, el doble más 84 que también hay que hacerlo ahora. Y vámonos para desafíos. Por aquí tendremos las marquesinas con Electro Únicos. Ahí está. Marquesinas con Electro Únicos. Ahí está. Marquesinas, como siempre, las dejamos para el evento del viernes, como siempre, y vamos a hacer el resto, que es donde está la calidad. ¡Giro! ¡Señores! ¡Vamos con el héroe de hoy! ¡Renovación de héroe que tenemos hoy, señores! ¡Vamos a ello! ¡Bom, bom, 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 bom! Tenemos... A ver, frate, si me da pena. Voy a meter a... ¡Endow! ¡Endow! ¿Ves a 5 plov obligatorio? No, ni de coña, tío. Es muy cara. Muy cara de momento. Muy, muy cara, cabrón. No puedes decir obligatorio cuando te cuesta 800 pavos. No te traen ni lector, ni el soporte. Que la he tenido que poner tumbada. ¡La he tenido que tumbar a la muy vaga! Por 800 pavos y que no te tenga ahí... No te tenga ahí para estar vertical. La muy vaga la tengo... Tienes que tumbar, chaval. Sí, hombre. Eso sí, los menús van volando. Eso sí que lo estáis viendo, que los menús... Otra cosa no, pero los menús vuelan. Los menús no te voy a decir yo que no, pero coña. Para unos menús solo. Si luego el gameplay... Bueno, yo subí... Yo subí, por cierto, si no lo habéis visto, tenéis la review de la Play 5 Pro en mi canal de YouTube, chicos. Que es importante que me sigáis ahí. Porque siempre que os perdáis cualquier cosa de contenido un día o lo que sea, tenéis ahí lo que ha salido, ¿no? Pero os subí el que me parece, porque hemos probado un partido y hemos probado bastantes cosas. Hostia puta, no me vale un 88. ¿Tengo que metir un 89? Tengo que metir un 89, tíos. ¿A quién metemos, chavales? Courtois. Vale, Courtois porque me tocó hoy en recompensa, si lo tengo. Duplicado. Courtois. Se va Courtois para adentro. Courtois porque tengo otro. Tengo otro, tengo otro, chavales. Tengo otro. Pero me ha dolido entregar esta plantilla, ¿eh? Verás tú la estafada que nos meten. No, gente, no merece la pena. A no ser que la rebajen en un tiempo o en el Black Friday o tal y se quede tan barata como la otra, un poquito más que la 5 normal. No la recomiendo, chavales. A no ser que seas un gamer. Bueno, aunque seas un gamer súper extremo y tal. Que sí que es verdad que en los modos offline o si juegas a los Spiderman, las sofás y todo esto vas a notar una mejoría de cojones. Pero aún así, aún así lo sigo viendo muy caro, tíos. Sigo viendo muy, muy, muy caro. Como para decirte, ¡buah, de locos! ¡Cómprala! Sigo viendo muy, muy caro, tío. O sea, no hay una diferencia tan, tan abismal. Como para decirte... A ver, esta era de 85. Hemos metido 8, 8, 8, 6, 8, 5... Vale, el resto debería poder 83, ¿eh? Debería poder 83 el resto. Porque me he pasado metiendo medias. Ahí está. Ahí está. Incluso puedo ser ratilla... Mira qué rápido va. Es que así da gusto hacer SBCs, ¿eh? Incluso puedo ser ratilla y poner 84. Sí puedo. Otro ya no. Otro ya era mucho. Pero mira, enviar al club... ¡Mira, mira, mira qué rápido envía! Enviar al club... Enviar al club... Sí, no, porque no lo tengo duplicado. Pero mira, enviar al club... Este no. ¿No? Enviar al club... ¿Eh? Este no. Este tampoco. Ahora vamos para atrás. Le he dado dos veces sin querer porque va muy rápido. Enviar... ¡Pum! Enviar... Y... ¡Oh! Aquí está. Mejoradero básico completado. Parece que estoy en PC en lugar de estar una Play 5 Pro, ¿eh? Es lo único que se nota en el propio FIFA es lo único que se nota esto. O bueno, jugando contra la máquina también. Pero los menús sí que es verdad que van volando, ¿eh? La verdad. Se nota un montón el menú. Ya os digo luego que en Gameplay tenéis la comparación subida al canal de YouTube que... No hay diferencia en Gameplay Online porque los servers son iguales de mierdas. Vale. Y tenemos que hacer también la mejora de doble por 84, señores. También tenemos que hacer esta. Que tenemos aquí los 3 de 84 para meter. Y el resto a 82 limpio. También parece que la imagen del menú se ve mejor. Bueno, algo más nítido se ve. Pero claro, por la diferencia que cuesta esta Play y respecto a la A5 normal. Venga. Enviar. Lo que da gusto son los menús. Que parece que os he puesto aquí a cámara rápida el vídeo, ¿eh? Parece que estéis viendo un vídeo a cámara rápida, ¿eh? Y parece que va a 120, pero va a 60, ¿vale, chicos? Va a 60, va a 60. El FIFA sí. O sea, el FC, da igual que tengas la Pro, sigue capado. El FC 25 a literalmente 60 FPS, ¿vale? Va a 60. Lo que pasa es que con lo lagueado que van los menús y el juego en general. En la Play 5 normal. Yo creo que en la Play 5 normal el menú va a 30. Y luego el Gameplay a 60. Pero aquí parece que va a 120, pero va a 60, ¿eh? Bueno, vamos primero con el 2 por 84, familia. ¡Camina! Unai Simon. Unai Simon, señores. Unai el Simon. Que por cierto, señores. Hablando de Unai Simon. Que sé que es Unai Simon. Y hablando del Atleti Club de Bilbao. Decidme a un jugador del Atleti Club de Bilbao que no sea Nico, que odiáis enfrentaros, chicos. Ponédmelo en el chat. ¿Qué jugador os enfrentáis del Atleti Club de Bilbao que llevan casi todos vuestros rivales aunque sea de revulsivo? Y os toca mucho las narices porque siempre os acaba metiendo gol. Que es un auténtico pesado. Decidme quién se os viene a la cabeza, chavales. ¿Quién se os llega a ocurrir como jugador pesado del Atleti Club de Bilbao que no sea Nico? Todos poniendo Iñaki. Pues ¿sabéis lo que viene en SBC en el evento de mañana? Iñaki Williams. SBC confirmado. Vino muy bien lo de Iñaki, ¿eh? Lo de Unai Simon. Porque mirad lo que viene en SBC en el evento de Centuriones este fin de... Se viene Iñaki SBC confirmado. Van a pedir una barbaridad porque lo usa mucha gente. Imagino que será carísimo. Pero vaya locura lo pesado que va a ser, ¿eh? Vaya locura... Vaya locura lo que va a ser de pesado, ¿eh? En fin, señores. Are you ready? Boom, boom. Estaría feo hacer escondite de un héroe en pleno... 7 de noviembre, yo creo, ¿eh? Además, con una Play 5 Pro que se tarda nada en abrir. Ah, que justo se ha metido Twitch ahora anuncio. Venga, vale. Voy a pausar vídeo y os espero. Vamos allá, señores. Ahora sí. Boom. ¡Escondite, te lo has creído! Escondite, le he tenido que dar rápido, ¿eh? Porque la Play 5 Pro va volando, chaval. ¡Qué velocidad! Va tan rápido que ya se ha abierto el sobre y todo, ¿eh? Va tan rápido que de repente, pum, ya... Literalmente se ha abierto, ¿eh? No, es espectacular. O sea, vamos a tardar en hacer el escondite dos segundos. Es increíble, ¿eh? Se ha visto Key Hill y otro dice que se ha visto Campos. Que sí, hombre, que sí. Que nos da suerte hacer escondite, chicos. La última vez fue GoBoo. Mientras me siga dando suerte, aquí seguiremos haciendo. Venga, rápidamente, países. Señores, no era duplicado, ¿vale? No era duplicado. No, espérate. No sé si era duplicado. Primero vamos a ver si es duplicado, chavales. Vamos a ver si es duplicado primero, ¿eh? Porque si es duplicado me da algo, ¿eh? Vamos a mirar primero el mecenamiento. Vale, no es duplicado. No es duplicado. No es duplicado, perfecto. Vale, ahora sí. Países. El peor es México. Lo siento, mexicanos, los quiero, pero no me interesa un Campos, ¿vale? Así que vamos a mirar primero. México. No es México. No es México. Segundo peor, Estados Unidos. No es. Y luego Arabia Saudí, porque puede ser Nor. Me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. He hecho mucho texto, chicos. Me lo merezco. Totalmente. Asumo mi responsabilidad de texto del día del escondite de hoy, chicos. Tengo perfect link de El Jarabe Sin Or. A ver si el siguiente es a lo guayran, ¿eh? Sin vergüenzas. No podría ser a lo guayran. No, tienen que darme estos dos muertos. El lore este es el que viene incluido con la Play 5 Pro, ¿no, chavales? Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Ya, Chuk. Pero en partido sí. En partido online sí que se nota que sigue viendo el mismo lag que en la Play 5 normal, cabrón. Pero sí que es verdad que los menús es una locura, sí. PS5 Nur se va a llamar ya. Ni PS5 Pro ni pollas. Pero mira, pensad lo bueno. Es que puedo esquipear para atrás todo el rato y meterme en objetivos volando. Que, por cierto, esto de fundamentos han vuelto a ponerlo, ¿no, gente? Porque esto creo que lo han vuelto a poner para que den más cosas de objetivos, más sobrecillos y tal. No sé cuándo fue. Imagino que fue ayer o antes de ayer. Pero han vuelto a ponerlo de fundamentos otra vez. Más sobres por la cara. Pero bueno, es para lo único bueno, chicos. Para lo único bueno que sirve la Play 5 Pro es para cuando te sale un nor de mierda, esquipear rápido para atrás. E irte volando de ver a ese puto muerto, ¿eh? Fibapois, no, ni de coña. Venga, va, invitarme a algún héroe, chicos. Que abrimos algún héroe para el vídeo para tener un poco de calidad. Porque con la mierda que han sacado hoy, todo lo bueno lo van a sacar mañana. Así que... Bueno, ha puesto EA, por cierto, tuit oficial de lo del Balón de Oro. Importante verlo también, chicos. Importante esto. Que acaba de EA explicar lo del evento del Balón de Oro. Espérate. Del 8 al 12. O sea que es hasta el martes. Vale, no era solo el fin de semana, ¿eh? Del 8 al 12 son las sesiones, gente. Es del 8 al 12. Vive la experiencia de tener un nominado al Balón de Oro en tu 11. El evento inaugural, Ultimate. Dice lo de nominado, porque el que te van a dar gratis, ¿vale, gente? Dan gratis un nominado. Pero a Aitana y Rodri, que también son cedidos... El gratis que te dan nominado también es cedido. Y a Aitana y Rodri, que también son cedidos, van a venir en SBC. A ver lo que piden... A ver lo que piden por un SBC de Aitana y un SBC de Rodri. Cedidos que duren desde el 8 hasta el 12, verás. Verás la barbaridad que piden, ¿eh? Verás la barbaridad que piden. Capaces son de pedirte 150k o 200k, ¿eh? Por un cedido, ¿eh? Es que les veo muy... Muy capaces. Y recordad que el evento empieza mañana a las 9 de la mañana, horario español. No empieza como siempre a las 7 de la tarde, ¿vale, gente? Empieza mañana a las 9 de la mañana, hora española. Que estaremos en directo sobre las 8 y 50 arranco. Estás tú que madrugo más de 10 minutos antes. A las 8 y 50 arrancamos directo y vemos lo del evento, ¿vale, gente? Bueno, voy a abrir algún héroe de vosotros, de suscriptores. Equipo humilde. Se merece pedazo de héroe, ¿eh? En verdad digo, equipo humilde. Cuando hay muchos oros, literalmente es mejor que el 90% de los equipos. Y más efectivo ese con muchos oros. Bien. Hizo bien guardándose los ifs. Porque hay una mierda de equipo la semana, así que... ¡Suerte! ¿Habéis visto la diferencia de cómo se abre la mía y cómo se abre a él? Y encima para que le den un mierdón de Donovan, ¿no? No, espérate que igual no es ni Donovan. Igual es Dempsey, que es peor. Bueno, los dos son malísimos. Da igual Donovan que Dempsey y son dos mierdas. ¡Tegurífico! ¡Bof! Ni uno bueno sacamos, ¿eh? Bueno, venga, va. Siguiente. Camina este por lo menos. Centra... Por fin uno tocho. ¡Maicon! Este es tocho, ¿eh? Este sí, hombre. Don Maicon. Este por lo menos, chicos, primero tocho que sacamos hoy. Muy bien Maicon, la verdad. Maicon es tremenda W. Tremendísima W. Don Maicon. Es muy bueno, ¿eh? Y encima, mira, tenía aquí uno de... No sé si era por objetivos, por lo que tenía este. No, hombre, no. ¿Cómo pones a Svast Tiger en rojito? ¡Terrorismo! Esto es terrorismo. Pero qué feo queda el blanco del icono con... Con lo guapas y están las cartas de icono este año, chaval. Y lo has cargado al Bastian. A ver, mejor que el Vanewick, te va a ir Maicon, eso sí. La verdad que ni tan mal el equipo, ¿eh? Mola, mucho carisma el equipo, la verdad. Se le apela la química, ¿eh? Oye, tiene equipazo este. Se le ha pelado la química. Y ha metido al Ramírez este aquí sin... Con el de este y seguro que le va hasta bien, ¿eh? La verdad que equipazo, ¿eh? Un poco sinvergüenza con la Hansen. Así que mola meterla de rojito. A ver si te mejoramos ese Risse. Con un Caldebilla, que el Risse es un poco... Vale. Vamos allá. ¡Madre mía, sí que tiene sobreguardados! Aquí está. Sí que ha guardado sobre el spadevento de mañana, ¿eh? Se viene, camina. ¿Central? ¡No! Le estaba viendo muy alto. Digo, ¿a que le dan un stamp todavía? No, es Márquez. Nah. Tremenda F, Márquez. Es F. Venga, va. Suerte, crack. Siguiente giro. Camina. DC. ¡Uh! Es Molare, quiño. Este es muy bueno, ¿eh? Este es muy bueno. Oye, empezamos muy mal. Sobre todo con mi cuenta, que ha sido el peor de todos. Pero, oye, Maicon, ahora es Molare. Cuidado, que la cosa va mejorando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Clark Kent. Pues sí que se parece. Esto es histórico, pero ¿cuántos héroes tiene? O sea, se ha hecho. Se ha hecho héroe en todos los FUT Champions, más todos los EBCs de héroes. Mira todos los héroes que le han tocado. Este es histórico, este tío, ¿eh? De todos los héroes que le han tocado, Stam es muy bueno. ¿Qué? ¿Qué? Cole es aceptable y el resto todo puta mierda. Bueno, Beasley también es aceptable, pero le han dado pura mierda y con sus dos cojones ha hecho otro, ¿eh? Este tío es histórico. Este tío es histórico. ¿Sabe lo que es héroes de mierda? Tengo que llegar yo para sacarte uno bueno. Mira, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Mira, delantero. ¡Ahí está! Dime qué noticiste al SMC. Este es muy bueno, ¿veis? Tuve que llegar yo, crack. Tuve que llegar yo. Tuve que llegar yo, chaval. Este es muy bueno el King, ¿eh? Dime por favor, amigo mío, que no te has hecho su SMC. Porque entonces ya eres oficialmente el gafe del canal. Dime por favor que no lo has hecho. Ah, vale, lo va a enseñar él. Dime por favor que no lo tienes. Dime que no, ¿eh? Lo va a buscar. Me da miedo. Lo está buscando él. Me da miedo, verás. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. No, hombre, no. No. Bueno, es la mejor forma de acabar el vídeo de hoy, chavales. No, eterno gafe, ¿eh? Histórico. Lo que este chaval es histórico, ¿eh? Es la persona que más héroes veo que tenga ahora mismo en el juego. Menudo ídolo, tío. Qué grande, macho. ¿Cómo no lo va a tener? Si tiene todos. Todo lo bueno, esto tiene todos, macho. ¡Joder!